familiares de una de las personas que resultaron heridas en el colapso de la estructura de la casa campo donde se realizaba una boda piden a la EPS salud total celeridad en una intervención quirúrgica necesaria para su recuperación primero que todo le pido que nos ayuden mi hermana que es la mamá del novio está recluida en una clínica a la espera de una cirugía de unos clavitos porque tiene el tobillo fracturado y nos tienen de aquí para allá para acá nos dicen la clínica que ya no es salud total a la EPS que ella pertenece sino que es el ADRES por el siniestro ya nos dijeron hoy que no es el ADRES sino salud total mi hermana está inmovilizada en una camilla y aparte eso tiene su hijo recluido en otra clínica y ella necesita recuperarse porque necesita atender también a su hijo tenemos una vida que continúa la vida no se paraliza estamos desesperados de la familia solamente dos personas quedamos ilesas completamente sin golpes y estamos divididos una en una clínica y otra en otra y es un desgaste también que tenemos desde que pasó el siniestro no hemos tenido reposo porque estamos pendientes a las personas que tenemos en la clínica hay un sobrinito de 16 años que practica baloncesto voleibol perdón el lunes volvió y llovió él estaba practicando en la cancha del algarrobillo y empezó a llover y él salió corriendo o sea si no lo agarran se va hacia la carretera porque gritaba desesperadamente a los compañeros vámonos 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 que nos vamos a morir todos todos nos vamos a morir porque está con eso en la mente y el colegio también presentó el mismo ayer amaneció lloviendo en la mañana y le dije a la profesora que él no quería estar ahí que él no quería estar ahí porque se iba a caer el techo y todos se iban a morir nadie nos ha visitado nadie nos ha prestado ninguna atención psicológica estamos estamos fiados de Dios simplemente fiados de Dios para mí las causas es la estructura de la casa campo nos presentó de un comienzo que habían fallas que habían fallas que es una casa campo muy bonita que es nueva que ha sido utilizada lo que he escuchado en las redes lamentablemente colapsó con nosotros pero fue cuestiones porque habían goteras desde que entramos habían goteras en mi mesa especialmente había una gotera en todo el plato de mi hijo y habían goteras por todo el salón y hubieron ruidos que eso empezó a fracturarse no tengo que deducirlo lo estoy viviendo mi hermana está desesperada mi sobrino está desesperado mis hijos están desesperados o sea no tenemos quietud o sea eso se nos devuelve la mente así queramos ser fuerte mi mamá es una mujer muy fuerte de 75 años que nos ha dado fuerza a todos nosotros también quebranta mi papá está en show mi papá no dice nada él está completamente callado realmente le pido al señor alcalde a la gobernadora que son las cabezas del departamento que nos miren que nos miren a nosotros que nosotros no queríamos que eso pasara que nosotros no queríamos que esa casa campo se derrumbara estábamos en una ceremonia estábamos con el señor y mira todo lo que nos ha pasado y hemos escuchado muchas cosas por las redes muchos protocolos para nosotros nadie nos ha dicho nada yo no sé si las otras familias sí porque hay familias de pronto más afectadas que nosotros no lo sé pero hablo de mí de mi familia de mi sobrino de mi hermana que está en una clínica todavía que no le han hecho una cirugía que estamos desesperados porque necesitamos que ella se levante que ella atienda a su hijo que ella vea a su mamá también eso es lo que yo le pido que nos ayuden que nos ayuden a agilizar el proceso sé que esto es un proceso pero que nos ayuden como entes como cabezas del departamento que nos ayuden a agilizar el proceso mi hermana tiene un tobillo fracturado que le tienen que meter unos clavos mi sobrino fue el joven que le apuntaron parte de su pierna que todavía la cirugía está comenzando porque perdió mucha sangre y apenas fue el primer proceso que le hicieron están estabilizándolo para poder seguir con el proceso son los más afectados porque tengo otra hermana incapacitada con golpes en el brazo tengo otra sobrina que vino de Maicao que tampoco puede caminar con golpes en la pierna tengo un hijo que ha tenido que trabajar con puntos en la cabeza a mi hermana le dieron capacidad de cuatro días y se vencieron ayer donde la mano derecha ni puede mover los dedos trabaja es su mano de trabajo que más te puedo decir imagínate tú usted ha dado para dormir todos estos días no he podido dormir aparte que no he podido no hay el espacio si tengo que estar en la clínica con mi hermana no hay otra nosotros somos tres mujeres y no hay más una está incapacitada una está en una camilla y solamente estoy yo mi hermana no se puede levantar ni ir al baño está inmovilizada completamente sentada en una silla amanecido todas estas noches cuidando de ella el sábado día de la tragedia salieron muchos heridos mucha gente con sangre mi hermano estaba debajo de esa estructura no podíamos sacarlo mi papá desesperado y ya viendo pasando estos días ya viendo la magnitud de de dificultad de que todos están en en clínicas que todos tienen heridas hay unos más graves que otros le pido a a a los entes de salud en este caso a la clínica Laura Daniela que apresure el proceso quirúrgico quirúrgico con mi mamá con Leonor está desde el sábado allá metida ella le cogieron unos puntos en la cabeza tiene golpes en golpes severos en en el brazo y su mayor lección fue en el tobillo estamos esperando una una cirugía no sé si es clavo si es platino que le van a hacer pero está muy demorado pido a a esa entidad privada de salud que que apresure ese procedimiento porque también mi familia está desesperada está a la espera de que le den buenas noticias de ella de mi hermano entonces pedimos eso a si por medio de esta entrevista aparte de de tu señora madre tienes más familiares que se encuentran heridos y que todavía no han sido intervenidos quirúrgicamente si quedan son 11 son 11 los que están todavía en clínicas pero los que no han sido intervenidos es mi madre y un primo Luis David recuerdo que tampoco le han hecho intervención él está en la en la médico limitada Diana Nieves que se encuentra en Laura Daniela también tampoco la han intervenido quirúrgicamente y estamos a la espera de eso de que de que se pongan en acción con esta con estas personas que sufrieron un grave accidente en esa tragedia ¿tenes algún conocimiento de que heridas específicas tienen estos familiares? bueno como te comentaba mi mamá tiene heridas o le van a hacer un proceso en en el tobillo Diana Nieves que está en la Laura Daniela va en la columna ya se no sé si se les migajó toda la columna ella la sacamos la sacamos de allá bajo los escombros entonces queremos también que que se apresuren en cuanto al procedimiento al procedimiento quirúrgico de ella a Luis David él tiene varias costillas lesionadas varias costillas partidas que también involucraron el pulmón no sé qué pulmón entonces estamos esperando esa acción de las clínicas ahí en la en la Laura Daniela pasar trasladaron ayer o antes de ayer a la amiga de mi esposa María José García que ella también sufrió también varias bueno sufrió un golpe fuerte fuerte en la columna y las piernas están le hicieron una cirugía y están tratando de hacerle otra el jueves para ver si las piernas responden entonces estamos a la espera de eso ya necesita un traslado ya sea Bogotá Medellín porque no han conseguido todavía el daño en ella necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto en centro multiservicios gps alarma selle jota tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo paga el monitoreo de seis meses y el gps te lo prestamos en comodato instalado y con garantía que acaban de robar el vehículo de placa a pl31e señor mesa se encuentra usted bien que modalidad fue el robo a mano armada nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el gps por favor diríjase a un calle de la policía más cercano esté seguro y espere nuestro llamado no esperes a que te lo cuenten rueda seguro 4g por todo el territorio nacional 24 7 contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 falle do par o nuestra cuenta instagram arroba gps alarma cj o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo